Deben saber lo que dios Un día encontré un amigo que no se puede igualar Su nombre es Jesús, Él me amó sin medida Perdonó mis pecados y por mí dio su vida Deben saber lo que un día encontré Un amigo sincero y fiel Siempre va conmigo, Él nunca está ocupado Si me siento sola, me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora contigo Mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo Se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo Es un hermano en tiempo de angustia Jesús es la luz de mi alma Mi mejor amigo Mi amor Mi amor Deben saber lo que un día encontré Un amigo sincero y fiel Siempre va conmigo, Él nunca está ocupado Si me siento sola, me da apoyo y abrigo Porque amigo es el que llora contigo Mi amigo es el que llora contigo Mi amigo siempre está conmigo Mi amigo siempre está conmigo Mi amigo me da apoyo y abrigo Se llama Jesucristo En todo tiempo ama el amigo Es un hermano en tiempo de angustia Jesús es la luz de mi alma Mi mejor amigo Jesús es la luz de mi alma Mi mejor amigo Mi mejor amigo Jesús es la luz de mi alma Mi mejor amigo Mi mejor amigo Mi mejor amigo